hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 20 centavos cabeza olmeca de las llamadas monedas golden ese mismo año de este diseño se acuñaron 260 millones de monedas número de krause 491 fabricada en bronce al centro el escudo nacional de las llamadas águilas golden estamos viendo su reverso al centro la llamada cabeza olmeca valor de colección 10 pesos circulada o maltratada 15 pesos poco circulada y 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo un saludo